La misma tierra, los hijos venezolanos Levantemos la bandera del amor y de la paz Ok, venimos. Último segmento, Numa Colmenares Voy rápidamente, porque ya tenemos los tres invitados ahí Vamos a relajarnos después de aquí Yorna, ¿te quedas? ¿Ok? Te quedas En la calle 3 no llega el agua y en la calle donde viven los maniobreros si llega ¿Cómo es eso? ¿Qué sector? No, solamente dice en la calle 3, no informa de otro sector Con todo respeto a su invitado como pretendente para la nefasta gerencia ¿Qué se observa en Iribarren y Palavecino? Las calles llenas de hueco Falta alumbrado Si no hay agua es culpa de él Pero el alumbrado no tiene Poco hay Este, caso Barruñón Mi número de contacto, el 414 529-9169, Yornaide 414-529-9169 Mi nombre es Nelson Lucena Gracias al ingeniero Numa ¿No? ¿Está yendo para la casa, chamo? Ya llevas dos por lo menos Buenos días, amigo Vivo una cuadra de la sede principal de Hidrolara En San Vicente con 51 Supuestamente el agua la ponen aquí por los lunes, miércoles y viernes A veces llega, pero después de las 9 de la noche ¿Cómo se explica eso? ¿Quién hace la maniobra? ¿Qué problema con la maniobra? Y el tema de la maniobra es un problema personal, ¿no? Es un tema, sí Lamentablemente el sistema funciona a través de regulación del agua A través de maniobras Cerrando, válvulas, abriendo, aperturando y cerrando Ese es un tema que en Hidrolara hace 6 meses estaba privatizado Habían cooperativas trabajando, realizando esas actividades Y nosotros hemos asumido esa tercerización Porque compañeros que tenían 20 años trabajando de esa manera Ya esos compañeros trabajan con nosotros Sin embargo, el deber ser y lo que nosotros nos hemos planteado en estos meses Es que las maniobras principales, las válvulas principales sean automatizadas Eso sería algo muy novedoso Muy novedoso en cualquier hidrológica en el país Y nosotros queremos avanzar hacia ese tema Porque nos permite garantizar que la maniobra se ejecute en un tiempo En el tiempo que tú Lo previste y lo diseñaste, claro El tema de la maniobra a nivel personal Incluye ya un error humano, ¿me entiendes? Un error de que no pudo haber llegado a tiempo Y vive ese, también gente que pueda Voy rapidito a Oluma porque no nos queda tiempo Buenos días Gerardo, en carrera 1 del Barre Unión Hay un hueco producto de un bote de agua blanca Ya es una piscina Barre Unión, correcto Barre Unión Y también el marionero Yo creo que estábamos atendiendo esa filtración ayer Si no se atiende ayer, se atiende hoy Que cambien al tipo de maniobrero Que no abre la llave en la calle 12 y 1 de Pueblo Nuevo Hay una persona con cama discapacitada Y necesitan el agua urgente Es heavy ese caso de ese maniobrero Buen día, no tenemos agua en Pavia Para nada Esto queda vía bobare Calle 3 Garabatal tampoco ¿Qué sector de Pavia? No, dice hasta ahí Yo estoy viendo el mensaje tal cual Y dicen calle 3 Garabatal No llega el agua Calle 3 Garabatal Aprovecho para informar Los sectores Garabatal La Carusieña Lomas de León El mal llamado Cono de seguridad Nosotros La semana que viene Estamos arrancando un proyecto importante Vamos a invertir 18 millones de bolívares En ese sector Vamos a cambiar Una cantidad importante de válvulas Que nos va a permitir Ahí rompieron Porque hay unas botas de agua negra Se nos acabó el tiempo Con él Ay Dios mío Vamos a hacer una cosa El lunes El lunes Vengo Me te llamo Dale, lunes Dale Vamos a la pausa Ya venimos con más Se nos acabó el tiempo Yo todos estos meses Se los paso ahí No se preocupen Se los paso A la cámara Más recibimos mensajes de honor También Ya venimos Más no nos casemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la patiente No quiero ser la mitad No quiero ser la mitad